El día de la mujer trabajadora, pero bueno, este es el colmo. ¿Y el día del hombre qué? Os lo advierto muy seriamente, ¿eh? Las mujeres nos están comiendo el terreno. Ya me has despertado al niño. No puede gritar más bajito, ¿eh? ¿Lo ves? Ahí, ahí, ahí. Ya no te falta más que cambiarle los pañales. ¿Cambiar los pañales? Oye, ¿tú tienes? Sí, pero son de mi suegra. Mira, los pañales que se los cambie Cristina, que para eso es su madre, ¿eh? Cristina, con lo liada que está. ¿Tú sabes lo que me costó convencerla para tener al niño? ¿Pero qué nos dais cuenta? Esto es una conspiración a gran escala. Las mujeres se están convirtiendo en nosotros. ¿Te querés que tarde ahí que lo tengo esto recién fregado, por favor? Eh, y vosotros en ellas. Eh, eso nada. ¿Cómo que de eso nada? Pero mírate, mírate. Si pareces un crucio entre la peli y la Juani. Oye, oye, no sé. Sí, se parece mucho más a Antonia San Juan. Ah, bueno. Vamos, ¿tú tienes cerveza? Sí, señor. Sin alcohol. Ah, ¿por qué? Porque te obliga tu mujer. No, porque estoy a dieta, que me tengo que quitar tres tallas como sea. Oye, pues para eso es buenísimo estar tres días a base de sopa de cebolla, puerro y tomate. Pero, ¿qué dices? Sí, si lo he leído en el Ola. Yo llevo quince días con el estrasco a Cachofa. No me digas. Oye, ¿y qué tal? ¿Cuánto has perdido? Quince días. ¿Y estoy de contento? Bueno, ¿os estáis oyendo? Si sois dos marujas. Y una leche. En esta casa soy yo quien lleva los pantalones. Y el que los lava y el que los plancha y el que los cuelga en el arco. Oye, Pepe tiene razón, macho. Eres un calzonazos. ¿Y tú qué? Yo también. Claro, os doy cuenta. Es que estáis sometidos. ¿Sometido yo? Sí. Y una leche. Que te quede bien clarito. Y cuando yo me case le dije a Asun, Asun, aquí los lunes me voy al bar, los martes me voy a jugar a las cartas, los miércoles con mi madre, los jueves a jugar al tenis, los viernes al bar con mis amigos, los sábados de cena y los domingos al fútbol. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué te dijo Ena? Me dijo, que te quede bien clarito a ti. En esta casa se va a hacer todos los días el amor a las once. Estés tú o no. ¿Y tú qué hiciste? Pues quedarme en casa, a ver qué iba a hacer. Oye, pues si algún día te viene mal, llámame, que yo te asustaré. Ah, pero te estás dando cuenta, Emilio, cuánto tiempo llevas sin disfrutar de tu libertad. Hombre, cuando termino de fregar la cocina, Asun me deja salir, ¿eh? Bueno, pues esto se ha acabado, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. ¡Di que sí! Hombre, venga, a la mierda la fregona. ¡A la mierda la fregona! Y a la mierda el delantal. Eso, a la mierda el delantal. Eso, y a la mierda el niño. ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! 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 Niño, pobrecito. Solo falta una cosa, Emilio. ¿El qué? Tienes que decírselo a Asun. ¡Ay, la cocina, San Carlos! ¡Ven aquí! Que está todo pensado. Mira, yo te voy a poner este receptor en el oidito y te voy a ir soplando todo lo que tienes que decir por radio. Oye, a mí no me liéis, ¿eh? A mí no me liéis. Cariño, ya estoy en casa. ¡Ábreme la puerta! Ya está aquí, ya está aquí. Ánimo, ánimo, Emilio. Yo te soplo. Valor, no me seas gallina, ¿eh? Emilio, rebelión. Que salga de ti el macho ibérico que llevas dentro. ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Se va a dar cuenta! ¡Se va a dar enseguida quién lleva los pantalones en esta casa! ¡Hola, mi amor! ¿Se puede saber por qué has echado la llave? Como estaba solo, ¿qué tal en la oficina? Mal. La casa ha hecho un asco, ¿eh? ¿Qué hay de cena? ¡No te dejes amasallar! ¡Respóndele! ¡Tortilla de patata y pimientos! ¿Qué pasa? Que me la voy a tomar aquí y tráeme una bandeja que voy a verme, sálvame de luxe. ¡Y no me grites! Sí, mi amor. Dile, la bandeja te la va a traer tu padre. Díselo, tú no te jodas. Emilio, ¿decías algo? No, no, dile mejor. Asun, tenemos que hablar. Eso sí. Asun, tenemos que hablar. Ya empezamos. A partir de este momento, en esta casa se va a hacer lo que yo diga. Asun, tenemos que hablar. Yo sé que tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Dile, se ha acabado. ¡Se ha acabado! ¿El qué? El suavizante para la lavadora. A ver si mañana cuando me dejas dinero para ir al súper. Cagao, ¿quieres un cagao? No, Emilio, me está poniendo nervioso. Dile que a partir de ahora se va a hacer lo que tú digas. A partir de ahora se va a hacer lo que tú digas. Muy bien, pues venga, trae la cena. No, lo que tú digas. ¿Pero qué dice, mestre? No, es lo que tú digas. No, tú no, él. ¿Pero qué? ¿Qué? Es que tú tienes que decir yo para que él diga yo. A mí no me riéis, ¿eh? A mí no me riéis. Emilio, ¿te encuentras bien? Sí, es que a veces escucho como voces de Ultratun. ¿Sí? ¿Y qué te dicen? ¡Bruja, mala película! ¡Dicho, indeseable! Mejor no te lo digo. Emilio, Emilio, me estás preocupando, ¿eh? Estás rarísimo. ¿Yo por qué? ¿Qué? ¿Emilio, qué es esto? No, es un Whisper XL que me he comprado. No, no, déjamelo, déjamelo. Emilio, ¿qué pasa? Hay interferencias. ¿Qué dice la bruja? A veces oyen cosas raras, ¿eh? Sí, muy raras. ¿Te digo que no nos oye? Ya te lo has cargado. Te das cuenta que haré muy... Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Es que estamos ensayando para Operación Fracasar. Emilio, vale, vale. Si no te atreves a decírselo tú, se lo voy a decir yo. Mira, Asun, para que te vayas enterando. Uy, mírales, pero si están aquí. Pepe. Pepe, pero churri. Oye, ¿tú no tenías esta tarde clase de taekwondo? ¿Y tú no tenías que estar en casa limpiándome la plata? Lo estaba haciendo, lo estaba haciendo, pero es que me he quedado sin sidón. Y he venido para pedirle a Emilio que me diera un poquito, ¿verdad? Anda, anda, vamos para casa, que contenta me tienes, ¿eh? Pero revelate. ¿Qué, qué, qué? Nada, cariño, nada de nada. ¿Y tú qué, eh? Que tendrías que haber acostado a Borjito hace ya una hora. Sí, ya está dormido. Y además no ha dado nada, nada de guerra. Claro, porque no está. ¿Está? ¿No está? Oye, que no está. No me lo has vuelto a perder. No me lo puedo perder. ¡Borjita! Venga, que ya has hecho la gracia. Pero si es que seas tonto. Llaman tres veces este mes. Mira, más vale que me lo encuentres. ¿Me oyes? Más te vale, porque si no te voy a estar dando... ¡Borjita! ¡Se andará por aquí! ¡Borjita! ¿Cuánta ventaja me das? Cuento hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ven aquí que te voy a dar yo a ti, riman y a la casa. ¡Joder, con el día de la mujer! ¡Pero! ¡Pero!